Tenemos las cuatro tipos de grabadoras, las cuatro diferentes grabadoras que podemos utilizar con el sistema PBI Cardiology Suite. La primera es la Braemar de XP1000, es una grabadora que no se le puede quitar la memoria, va adentro. Este es el cable del paciente, por ahora lo tenemos a un simulador de Holter, pero podría ser directo a un paciente. Estamos visualizando el canal 1, aquí tenemos el canal 2, el canal 3. Después está la configuración, en la configuración le pueden cambiar el idioma, cuánto tiempo va a grabar, el contraste del CD Screen, etc. Siguiente nos dice la fecha, que podemos cambiársela desde aquí con Enter, que es esta tecla aquí. Siguiente es el About, que nos dice cuáles son las características de la grabadora, la revisión del software, etc. Y por último Start, una vez que revisamos que estos tres canales están bien, que los electrodos están bien puestos, etc. Procedemos a darle Start, Enter. Ahí nos va a empezar a grabar, va a salirnos una señal que nos dice que faltan 23 horas 59 minutos 56 segundos, porque la pusimos a 24 horas. Si queremos terminar la prueba antes de tiempo y no esperar, que ya se va a apagar a las 24 horas, vamos a oprimir este botón y este simultáneamente, hasta que nos diga Shutting Down, que quiere decir apagándose. En español nos diría algo como apagándose. Y ya la tenemos apagada. Por cualquiera de las dos razones, vamos a proceder, que se haya acabado el examen o porque lo acabamos nosotros, porque queríamos acabarlo o porque pasaron las 24 horas, vamos a utilizar este tipo de cable para pasar, tiene su información al puerto USB de la computadora. Entonces, esta es la manera de utilizar la Braemar DXP-1000. Similar a esta, se llama la DL800. Es muy similar, el cable es diferente, pero es exactamente igual. Vamos a tener un menú muy similar a esta, a diferencia de la otra, no hay que apagarla con Shutdown. Si queremos acabar la prueba antes de tiempo, simplemente le quitamos la batería y ya nos queda el estudio acabado ahí. Y esta es la memoria. Ahí está, la DL800, sí se le puede sacar. Una vez tenemos el examen aquí, vamos a instalarlo a una lectora de memorias. Lo vamos a pasar a la computadora del puerto USB. Esta parte es otro video que tenemos allá. Entonces, la DL800 funciona de manera similar. La DL900 tiene un cable diferente aquí el conector. Esta es más pequeñita, más bonita. El menú es muy, muy similar. Aquí tiene sus cuatro flechas y aquí tiene el Enter. Aquí pues nos dice que no tiene cable. La diferencia fundamental es, esta tiene una batería AAA. Y adicionalmente, la memoria es mucho más pequeñita. Vamos a ver si la puedo lograr sacar. Si me alcanzan los dedos. Sí, aquí la tengo. Esta es la memoria. Esta memoria, pues cuando se haga el procedimiento, la vamos a poner, a sacar la información conectándola en el respectivo puerto. Para que nos saque la, bueno, no pude meterla. Pero ustedes me creen que va por ahí. Este es el lector para este tipo de grabadora que se llama SD. Bueno, esta entonces se llama la DL900. La última grabadora que vamos a mirar, que es la más popular, porque es la más sólida, aguanta más el uso y el abuso, es la DATRIX BX3. Esta del cable es diferente aquí, es redondo. Nosotros le conectamos la memoria aquí. Recomendamos mucho este tipo de memoria. Es la SanDisk Ultra, porque es de uso industrial, aguanta 750 ciclos de grabar y desgrabar. Ponemos ahí, le ponemos las baterías, una batería, otra batería, tapamos la grabadora y esta va a comenzar. Lo primero que hace es configurar la memoria, la va a resetear, a formatear, va a ser un formato de la memoria, que ahí vamos en el 0%, él automáticamente la hace. Cuando ya está formateada, nosotros conectamos el paciente, en este caso el simulador, y vamos a tener 7 minutos durante los cuales nos aseguramos de que la señal de los 3 canales, que en esta, a diferencia de las demás, se ven simultáneamente los 3 canales, estén dándonos una buena señal y si no, revisamos el procedimiento para mejorar la calidad de la señal, mirando la piel del paciente o miramos si algún electrodo está mal, pero no hay que hacer mucho más, ella arranca automáticamente. Una vez que se termina el examen, este también, igual que la de L800, no hay que oprimir botones, con quitar las baterías es suficiente para terminar la prueba, si no, ella termina automáticamente a las 24 horas que le dijimos. Aquí vamos a sacar la memoria, cuando el paciente viene al día siguiente, vamos a meterla en nuestro lector y estamos listos para pasar la señal a la computadora. Muchas gracias.